Quiero hablarte de mi buen Señor que mi vida toda transformó mis pecados todos Él quitó y mi alma redimió en mi ser un canto nuevo hay porque Cristo me salvó y ahora canto aleluya Él me redimió es la estrella del amanecer es la roca de la eternidad es el agua viva que mi ser quiere beber el camino de la salvación es la puerta a la eternidad es el hirio de los valles Él y mi amigo fiel ahora canto aleluya canto siempre aleluya ahora canto aleluya a mi salvador es la estrella del amanecer es la roca de la eternidad es el agua viva que mi ser quiere beber el camino de la salvación es la puerta a la eternidad es el hirio de los valles Él y mi amigo fiel ahora canto aleluya a mi salvador es el hirio de los hir ville y a mi salvador